Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Nelly Vizcarondo, creadora del ministerio Coramdale Paper Co. Miren, empezó el año y como años anteriores, mis videos sobre el ministerio de mujeres en el mes de enero y febrero son los más vistos aquí en el canal. Así que, como algunos de ustedes me han escrito también a través de las redes sociales y he visto que esos son los videos más populares actualmente en mi canal, decidí hacer un video un poquito más actualizado sobre el ministerio de mujeres y recomendarles algunos libros y unas cositas más. Yo actualmente, los videos que yo tengo en el canal aquí sobre el ministerio de mujeres son de... Hacen varios años atrás, ya hace mucho que yo no trabajo en el ministerio de mujeres y lo que compartí con ustedes en esos videos fue de mi poca experiencia trabajando en el ministerio de mujeres. Yo lo hice por dos años y fue una experiencia bien buena. Actualmente, yo trabajo en la iglesia local en el ministerio de niños, ¿ok? Ese es el ministerio que este año, el año pasado tuve la oportunidad y este año de dirigirlo y soy maestra de mujeres en cuanto a enseñarles a estudiar la Biblia, que es a lo que yo me dedico actualmente en mi vida profesional, ¿no? Eso es lo que yo hago. Así que, lo que voy a compartir con ustedes hoy es un poquito, ¿verdad?, de mi experiencia y los libros que yo estuve leyendo en ese tiempo, otros que leí después y uno específicamente que lo leí cuando comencé a liderar el ministerio de niños como tal. Que ese libro es el primero que les voy a mostrar. Sí, en realidad yo creo que cualquier líder de cualquier iglesia debería de leerlo. Y quiero hacer una aclaración aquí, porque yo tuve que quitar uno de mis videos aquí en YouTube porque era una controversia y yo entraba todos los días aquí al canal de YouTube a verificar cosas y siempre nos faltaba que había un comentario negativo en ese video. Y yo decía, pero ¿por qué la gente...? Definitivamente que uno puede decir algo y la gente entiende lo que quiere. Y yo entendí eso con ese video. Era acerca del ministerio de la mujer. Así que quiero hacer una aclaración aquí. Y yo espero que no me malinterpreten. Miren, yo hice la expresión en ese video de que, o lo que quise decir fue que si usted entra, como pasa con muchas de ustedes ahora mismo, usted entró nueva al ministerio de mujeres a trabajar y muchas de ustedes me han dicho, Nelly, no tengo ningún tipo de experiencia y yo no sé ni qué hacer ni por dónde comenzar. Cuando usted va a un trabajo y usted no sabe que usted va a hacer, ¿qué le hacen? Pues le dan un training, lo entrenan, lo enseñan para que usted pueda desarrollar su trabajo a su mayor capacidad, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier posición que usted ocupe en la iglesia. Esa es mi opinión y yo espero que la gente la respete porque es como yo creo que funciona, ¿ok? Yo no voy a tener a una persona frente a un ministerio, y verdad, esta es mi opinión, está bien que no tenga ningún tipo de experiencia previa, pero yo no puedo tirar a alguien, vamos a decir, estoy hablando bien puertorriqueño, yo no puedo tirar a alguien al charco, por decirlo así, sin saber nadar, porque se me va a ahogar, se me va a cansar, se me va a drenar. Y lo mismo yo veo que pasa en muchos ministerios en la iglesia. Ponen a una persona en un cargo para la cual la persona no tiene ningún tipo de experiencia y los líderes que tienen tampoco se encargan de preparar a esa persona para que pueda liderar y dirigir ese grupo a su mayor capacidad. Así que yo creo que cada persona que dirige un ministerio debe de alguna manera constantemente recibir capacitación de su iglesia local y buscar, por su lado, seguir capacitándose, porque al fin y al cabo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y tenemos que hacer lo mejor que nosotros podamos con lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? No es que yo digo que una persona novata o que sin ningún tipo de experiencia no puede dirigir un ministerio, porque así era como la gente lo cogía, ¿no? Sí puede dirigir un ministerio, pero si usted lo deja solo, es como tirarlo al mar sin ningún salvavida, créanme que por eso muchas veces, y es porque lo he visto, por eso muchas veces, muchas hermanas después, no quieren dirigir más, cogen miedo, se intimidan, no hacen nada, a mitad de año ya están drenadas, cansadas, sin idea, sin nada, porque simplemente los líderes que tienen al lado, que se supone que la equipen para este trabajo, porque es un trabajo, es un trabajo de amor por tus hermanas, es un trabajo de servicio para tu Señor, requiere mucho de nosotros, cualquier posición en la iglesia, por la más pequeña o grande que sea, es un acto de amor a tus hermanos y un acto de servicio a tu Señor, y tenemos que dar lo mejor que nosotros podamos, así que es por eso que yo les comparto estos recursos, no para que tú digas, Nelly, pero es que yo no tengo ningún tipo de experiencia, pero el Señor me va a capacitar, ojo, el Señor te va a capacitar, eso es muy cierto, y siempre debes depender del Señor y no de tus propias capacidades, pero no es ese Señor me va a capacitar, que tú te vas a acostar y vas a recibir una luz y tú te vas a levantar sabiendo todo lo que tú tienes que hacer, Dios no opera de esa manera, o al menos nunca lo he hecho conmigo ni nadie que yo conozco, yo siempre he visto que tenemos que capacitarnos, educarnos, estudiar, porque aquí nada pasa por inercia, no es como que yo tomo este libro y todo se me traspasa, eso no pasa, así que yo sí creo que hay una dependencia de Dios donde nosotros definitivamente debemos rendirnos al Señor porque le servimos a Él y hay una parte de diligencia que nosotros tenemos que hacer para dar y servir lo mejor que nosotros podamos en nuestra iglesia local, por amor a nuestros hermanos y en obediencia a nuestro Señor, así que, habiendo dicho así, aclarado, y yo espero que no me malinterpreten, cualquier persona puede trabajar, obviamente, y si tienes el llamado, y si tienes los dones, y si tienes los talentos, sirve para la gloria de Dios, pero también busca capacitarte cada vez más para la gloria de Dios. Bueno, este primer libro es El líder guiado por la visión, 10 preguntas para enfocar tus esfuerzos, energía, tu equipo, y maximizar tu negocio, es específicamente para los que tienen negocio, pero yo también aprendí muchas cosas que él habla para aplicarlas en cuanto a dirigir o a dónde yo quiero llevar ese ministerio que yo estoy dirigiendo, es un autor cristiano, Michael Hyatt, tiene muchos libros de liderazgo excelentes, así que, este es el primero que te quiero recomendar, El líder guiado por la visión, así que si eres líder de mujeres, no es para que lo leas, para que formes un negocio, pero si el señor, ¿verdad? lo quiere usar para eso, pues también, pero es excelente libro para líderes de cualquier negocio o líderes de cualquier ministerio. Ahora, los próximos que te voy a mostrar son específicamente para ti, ¿verdad? como líder de mujer, y también, si quieres compartirlo con las hermanas que trabajan contigo o aún con todas las hermanas de tu iglesia, para que al fin y al cabo, como dice la líder de nuestra iglesia local, la líder de mujeres, ella dice, el ministerio de mujeres somos todas, ¿verdad Maribel? Yo sé que Maribel va a ver este video, así que, ella tiene, ese es el eslogan de nuestro ministerio de mujeres, ministerio de mujeres somos todas, y nada más lejos de la verdad, todas nosotras trabajamos y servimos en el ministerio de mujeres de una u otra manera, que hay una líder, que es la que nos guía, la que nos dirige, la que va adelante, la que nos dice, ok, vamos adelante, vamos a seguir, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer, claro que sí, pero ella necesita todo ese grupo de mujeres que la apoye, que la agarre en oración, y que vaya con ella junto, llevando toda la carga, para que ella no la tenga que llevar sola, así que, estos libros son específicamente para estas mujeres que trabajan, o que este año comienzan a trabajar como líderes, el ministerio de mujeres en la iglesia local, este es un libro de Susan Hunt, muy, 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 muy buen libro, ella, bueno, este libro está todo marcado, porque yo lo leí varias veces, y después, y de verdad que me, me impactó muchísimo, ella habla acerca de, el ministerio de mujeres, basado o partiendo, del llamado que nosotras tenemos, en Tito 2, si tu ministerio de mujeres, no cumple, con el llamado de Tito 2, a la mujer, créeme que lo único que tú estás haciendo, es correr, una programación, o correr, un calendario, pero no tienes un ministerio de mujeres, porque un ministerio de mujeres, que no eduque a las más jóvenes, un grupo, que no se encargue, de compartir, lo que Dios está haciendo, en su vida, con las más jóvenes, y que las entrene a ella, y que trabaje con ellas, es simplemente mujeres, que están teniendo tiempo, para socializar entre ellas, pero no somos un ministerio, porque un ministerio, es para servir, donde nos servimos, unas a otras, servimos a nuestras jóvenes, servimos a las que vienen, detrás de nosotros, o las que van delante de nosotros, así que, ella parte, de, el ministerio de mujeres, en la iglesia local, partiendo, del llamado, de ti todos, a las mujeres, un excelente libro, otro libro, que también es muy bueno, salió, hace dos, tres años, es el ministerio de mujeres, para bendecir, a la iglesia local, es por, Kathy, Geraldine de Núñez, la esposa del pastor, Miguel Núñez, también, muy, 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 muy buen recurso, muy buen libro, les voy a leer, aquí, algunos de los temas, que ella habla, porque ellos, también te habla, lo que es el ministerio de mujeres, pero, expande, muchas áreas, que este libro no expande, son los dos, son tremenda combinación, porque aquí, ella habla, algunos temas, que el otro libro no toca, por ejemplo, ella dice, que es el ministerio de mujeres, y porque es necesario, la teología, detrás del ministerio de mujeres, el ministerio de mujeres, como ayuda, al pastor, y a la iglesia, como lo hago, cual es la logística, en el ministerio de mujeres, la necesidad de la oración, identifiquemos el liderazgo, la mentoría, y todos, la importancia, de los grupos pequeños, como ministrar a jóvenes, a través de un ministerio juvenil, el ministerio de consejería bíblica, una herramienta, que es reta el crecimiento, solteras divorciadas, en el ministerio de mujeres, como incluir evangelización, y disipulado, en el ministerio de mujeres, y la bendición, de las redes sociales, así que ella expande, un poco más, también, Tito 2, y es que en realidad, el ministerio de mujeres, debe abrazar, y tomar, a nuestras jovencitas, porque somos nosotras, las que estamos llamadas, a dirigirlas, y enseñarlas a ellas, así que, también otro libro, que te recomiendo, y este libro, último, que les voy a mostrar, no es específicamente, sobre el liderazgo, en el ministerio de mujeres, como los dos libros anteriores, pero si habla, y también es de Susan Hunt, de lo que es, la feminidad bíblica, para nosotras, poder cumplir, con nuestra misión, como mujeres, necesitamos entender eso, ¿no? Este es un poquito, más grueso, comparado con los libros, anteriores, pero es un excelente libro, dice, disipulado de mujeres, a la imagen bíblica, de feminidad, les voy a leer, algunos de los temas, rapidito, dice, el legado de la gracia, un legado de la promesa, un legado de esperanza, un legado de fecundidad, la segunda parte es, vive y deja un legado, un legado de gratitud, de unidad, de misericordia, de intimidad, de vida, de fecundidad, la tercera parte es, prepara a las mujeres, para vivir, y dejar un legado, una filosofía, del ministerio de mujeres, como diseñar, e implementar, un ministerio de mujeres, de maternidad espiritual, así que, aunque, no es específicamente, del ministerio de mujeres, si toca algunos temas, que tienen que ver, con el ministerio de mujeres, se enfoca, en todo lo que es, la feminidad bíblica, y termina, como nosotros, aplicamos todas esas cosas, al ministerio de mujeres, así que, es un excelente recurso, también, todos estos libros, están disponibles, en Amazon, yo les voy a dejar, en la cajita de descripción, de este video, abajo, todos los enlaces, donde ustedes, los pueden conseguir, así que, tú le das click, y ahí, te va a llegar, directo a Amazon, y ahí los puedes ordenar, déjanos saber, en la descripción del video, si hay algún otro libro, del ministerio de mujeres, o de liderazgo, que puedas dejar, que otras hermanas, que les toca, dirigir este año, el ministerio de mujeres, puedan también, ser bendecidas, y puedan, llenarse, de todos esos recursos, como siempre, depende, 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 primero, de la oración, antes de leer cualquier libro, toma la palabra del Señor, todos estos libros, tienen estrategias, tienen consejos, tienen pasajes bíblicos, léelo con la Biblia al lado, y ves comparando, y ves poniendo todo, pesándolo, por la palabra del Señor, y procesándolo, por la palabra del Señor, del Señor, que al fin y al cabo, es nuestra regla de fe y conducta, y ella es la que nos dice, como nosotros debemos vivir, como nosotros debemos funcionar, en cada una de estas áreas, gracias a todos por estar aquí, gracias inmensas, a todas mis Patreons, por siempre apoyar, cada uno de estos videos, gracias a ustedes, y nos veremos en la próxima.